Una casa es tan resistente a la fuerza extrema del viento como lo es su eslabón más débil, por lo cual la única manera segura de hacer que una casa sea resistente al viento es asegurar todas sus conexiones, entre el techo y las paredes, entre una planta y otra, y entre las paredes y los cimientos. El techo es la primera línea de defensa de su casa contra una tormenta. Para asegurarse de que el techo se mantenga en su lugar cuando soplen vientos fuertes, ánclenlo firmemente a la pared instalando grapas o ganchos de fijación contra huracanes en las conexiones entre las paredes y cada viga. Incluso, si aún le faltan años para poder volver a techar su casa, tenga en cuenta que un contratista profesional puede reforzar las conexiones entre el techo y las paredes de una casa ya existente con grapas y ganchos de fijación contra huracanes. Esto suele hacerse retirando la parte interna de ciertos componentes estructurales a fin de tener acceso a las partes que deben reforzarse. Estos refuerzos son esenciales para mantener unido el techo e incrementan radicalmente la resistencia general de la casa al viento. Además de las conexiones entre el techo y las paredes, deben asegurarse todas las conexiones de la estructura, es decir, entre una planta y otra y entre las paredes y los cimientos, a fin de crear una trayectoria de carga continua para trasladar la carga del viento a los cimientos de la edificación. Refuerce las conexiones entre una planta y otra, asegurándose de que cada planta esté conectada a la que tiene debajo por medio de grapas o ganchos de fijación, además de cualquier otro patrón de fijación con clavos usado en el revestimiento de las paredes o en las paredes de estructura de madera. Las paredes deben conectarse a los cimientos mediante pernos de anclaje u otros elementos de anclaje a las bases de apoyo de madera. Asegúrese de instalar todos los elementos de conexión siguiendo las especificaciones del fabricante. Para obtener más información acerca de cómo proteger su casa contra catástrofes, visite www.flash.org hoy mismo. Gracias por ver el video.